Una mano arriba con el gesto Baila como negro Baila como negro Baila como negro Una de las mujeres que saben que están buenas Entren a la pista y hagan una rueda Que va a empezar con cursos de la media arena Y da, da, da Cada vez por baile de su archivo Pra exhibir Bum, 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 bum Te vas por atrás, por atrás, por atrás Baila como negro 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 A mi me encanta como mueve la colilla Mueve la colilla Mueve la colilla Cuando vayas a bailar no te olvidaras de mi Cuando vayas a bailar no te olvidaras de mi Porque tienes que bailar este pasito Tú tienes que bailar este pasito Pazito tum tum jou Pasito tum tu num Son las mujeres que saben que están buenas Entregan a la pista y hacen unas ruedas que puedan empezar concursos de la mediadera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!